San Severino, santo del 8 de enero. San Severino murió el 9 de enero del año 482, pronunciando la última frase del último salmo de la Santa Biblia, el 150. Todo ser que tiene vida, alabe al Señor. Había nacido probablemente en Roma en el año 410. Es patrono de Viena, Austria, y de Baviera, Alemania. Su biografía la escribió su discípulo Eugipio. A nadie decía que era de Roma, la capital del mundo en ese entonces, ni que provenía de una familia noble y rica. Pero su perfecto modo de hablar el latín y sus exquisitos modales y su trato finísimo lo decían. San Severino tenía el don de profecía, anunciar el futuro y el don de consejo, dos preciosos dones que el Espíritu Santo regala a quienes le rezan con mucha fe. Se fue a misionar en las orillas del río Danubio, en Austria, y anunció a las gentes de la ciudad de Astura que si no dejaban sus vicios y no se dedicaban a rezar más y a hacer sacrificios, iban a sufrir un gran castigo. Nadie le hizo caso y entonces él, declarando que no se hacía responsable de la mala voluntad de esas cabezas tan duras, se fue a la ciudad de Kumana. Pocos días después llegaron los terribles unos bárbaros de Hungría y destruyeron totalmente la ciudad de Astura y mataron a casi todos sus habitantes. En Kumana el santo anunció que esa ciudad también iba a recibir castigos si aquella gente no se convertía. Al principio nadie le hacía caso, pero luego llegó un prófugo que había logrado huir de Astura y les dijo, nada de lo terrible que nos sucedió en mi ciudad habría sucedido si le hubiéramos hecho caso a los consejos de este santo. Él quiso liberarnos, pero nosotros no quisimos dejarnos ayudar. Entonces la gente se fueron a los templos a orar y se cerraron las cantinas y empezaron a portarse mejor, a hacer pequeños sacrificios y cuando ya los bárbaros estaban llegando, un tremendo terremoto los hizo salir huyendo y no entraron a destruir la ciudad. En Fabiana, una ciudad que quedaba junto al Danubio, había mucha carestía porque la nieve no dejaba llegar los barcos con comestibles. San Severino amenazó con castigo del cielo a los que habían guardado alimentos en gran cantidad. Si no los repartían ellos, le hicieron caso y los repartieron. Entonces el santo, acompañado de mucho pueblo, se puso a orar y el hielo del río Danubio se derritió y llegaron los barcos con provisiones. Su discípulo preferido, Bonoso, sufría mucho de un mal de ojos. San Severino curaba milagrosamente a muchos enfermos, pero a su discípulo no lo quiso curar porque le decía Enfermo puedes llegar a ser santo, pero si estás muy sano, te vas a perder. Y por cuarenta años sufrió Bonoso su enfermedad, pero llegó a buen grado de santidad. El santo iba repitiendo por todas partes aquella frase de la Santa Biblia Para los que hacen el bien habrá gloria, honor y paz, pero para los que hacen el mal, la tristeza y los castigos vendrán. Está en Romanos 2 Y anunciaba que no es cierto lo que se imaginan muchos pecadores. He pecado y nada malo me ha pasado, pues todo pecado trae castigo del cielo y esto detenía a muchos y les impedía seguir por caminos del vicio y del mal. San Severino era muy inclinado por temperamento a vivir retirado rezando y por eso durante treinta años fue fundador de monasterios, pero las inspiraciones del cielo le mandaban irse a las multitudes a predicar penitencia y conversión. Buscando pecadores para convertir, recorría aquellas inmensas llanuras de Austria y Alemania siempre descalzo, aunque estuvieran dando sobre las más heladas nieves sin comer nada jamás antes de que se ocultara el sol cada día, reuniendo multitudes para predicarles la penitencia y la necesidad de ayudar al pobre, y sanando enfermos, despertando en sus oyentes una gran confianza en Dios y un serio temor a ofenderle, Vistiendo siempre una túnica desgastada y vieja, pero venerado y respetado por cristianos y bárbaros y por pobres y ricos, pues todos lo consideraban un verdadero santo. Se encontró con Odoacro, un pequeño reyesuelo, y le dijo proféticamente, Hoy te vistes simplemente con una piel sobre el hombro, pronto repartirás entre los tuyos los lujos de la capital del mundo, y a suces se dio. Odoacro, con sus érulos, conquistó Roma, y por cariño a San Severino, respetó el cristianismo y lo apoyó. Cuando Odoacro, desde Roma, le mandó ofrecer toda clase de regalos y de honores, el santo lo único que le pidió fue que respetara la religión, y que a un pobre hombre que habían desterrado injustamente, le concediera la gracia de poder volver a su patria y a su familia. Así se hizo. Giboldo, rey de los bárbaros alamanos, pensaba destruir la ciudad de Batavia, San Severino, le rogó por la ciudad, y el rey bárbaro le perdonó por el extraordinario aprecio que le tenía a la santidad de este hombre. En otra ciudad, predicó la necesidad de hacer penitencia. La gente dijo que en vez de enseñarles a hacer penitencia, les ayudara a comerciar con otras ciudades. Él les respondió, ¿para qué comerciar si esta ciudad se va a convertir en un desierto a causa de la maldad de sus habitantes? Y se alejó de la ciudad. Poco después llegaron los bárbaros y destruyeron la ciudad y mataron a mucha gente. En Tulmán llegó una terrible plaga que destruía todos los cultivos. La gente acudió a San Severino, el cual les dijo, El remedio es rezar, dar limonas a los pobres y hacer penitencia. Toda la gente se fue al templo a rezar con él, menos un hacendado que se quedó en su campo por pereza de ir a rezar. A los tres días, la plaga se había ido de todas las demás fincas, menos de la finca del hacendado perezoso, el cual vio devorada por plagas toda su cosecha de ese año. En Kunzin, ciudad a las orillas del Danubio, este río hacía grandes destrozos en sus inundaciones y le hacía mucho daño al templo católico que estaba construido a la orilla de las aguas. San Severino llegó, colocó una gran cruz en la puerta de la iglesia y dijo al Danubio, No te dejará mi Señor Jesucristo que pases del sitio donde está su santa cruz. El río obedeció siempre y ya nunca pasaron sus crecientes del lugar donde estaba la cruz que había puesto el santo. El 6 de enero del año 482, fiesta de la Epifanía, sintió que se iba a morir. Llamó entonces a las autoridades civiles de la ciudad y les dijo, Si quieren tener la bendición de Dios, respeten mucho los derechos de los demás, ayuden a los necesitados y esmérense por ayudar a todo lo más posible a los monasterios y a los templos. Y entonando el Salmo 150, murió el 8 de enero. A los seis años fueron a sacar sus restos y lo encontraron incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Al levantarle los párpados, vieron que sus bellos ojos azules brillaban como si apenas estuviera dormido. Sus restos han sido venerados por muchos siglos en Nápoles. En Austria, todavía se conserva en uno de los conventos fundados por él, la celda donde el santo pasaba horas y horas rezando por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo. Amén. Amén. Amén.